El Maestro Zebrian Esperar, no podemos Maestro Zebrian, traemos muy malas noticias Creo que eso es importante Hemos descubierto la presencia de Omega Negro ¿Omega Negro? Es imposible Toda su fuente fue destruida hace muchos Telx Si eso fuera cierto ¿Qué es Omega Negro? Un gas letal que puede destruir nuestro escudo Su sola presencia nos deja indefensos Contra nuestros enemigos ¿Pero cómo ha sucedido? ¿Quién sabe? Quizá un terremoto ¿Qué importa? Mientras exista una onza del gas Muchas vidas de Primo se estarán en peligro Entonces es tiempo de que sea destruido por el bien ¿Dónde está? En Omega 4 El planeta más lejano de nuestro sol es un desierto helado sin ningún tipo de vida Si hicieron este descubrimiento seguramente nuestros enemigos no están muy lejos Es cierto, debemos destruir a Omega 4 ¿Destruir el planeta entero? ¿Cómo puedo evitar tal cosa? No podemos esperar mucho tiempo, Maestro Zebrian No podemos arriesgar a nuestro querido Primoz a este peligro Estoy seguro que el Consejo del Interior lo aprobará El planeta debe ser destruido Pero necesitamos la ayuda de He-Man Es que Lector fue un tonto al desterrarme a Omega 4 Si hubiera jugado sus cartas correctamente le hubiera contado acerca del Omega Negro Ahora Omega 4 es todo mío Sí, un sueño hecho realidad, ¿no, machos? No, una pesadilla Ese saco de huesos apulante me entregó la mejor forma contra Primoz Sí, no fue estúpido Mis tanques estén llenos con el gas venenoso tendré mi asalto triunfal sobre Primoz Entonces Shark podrán reírse sus feas cabezas Tal vez entonces yo, Maxus el Invencible, dejaré que Skeletor tenga Primoz Y He-Man a cambio del resto de la galaxia triunfal Estamos en dirección correcta, hacia la muerte de Omega 4 Este lugar será la última palabra en olas de calor tropical Hola, muchachos ¿Ah? ¡Cas! Le dije a Adam que estaba listo para los guardianes galácticos hoy Que venían y decidí acompañarlos y ayudarlos ¿Tú ayudarnos? Aún no has madurado bastante, muchachito ¡Basta! Ahora tenemos un trabajo que hacer Trataremos con nuestro polizón más tarde No doy más Tuvimos nuestro día Tú ahí Regresa a trabajar Nuestra gente debe descansar No somos robots ¿Te atreves a retar a Maxus tú? Solo un pequeño recordatorio Cuando aprendan su lección, los dejaré quizá No es fácil para mí destruir un planeta Como a Zebrian, me gustaría otra forma No tenemos alternativa, He-Man ¿Es Primoz o ese gran balón allí? Rayo Destructor apuntando Blanco sobre Omega 4 Gran labor, Toscador Personalmente veré que el cuartel general sepa de esto ¿Mmm? Socorro! ¡Cuncuya! ¡Cuncuya! ¡Socorro! ¡Cuncuya! ¡Cunculla! Hola, cuya, ven aquí Vengan, síganme Vengan, síganme ¿Ves, Lita? No hay de qué asustarse, ahora estamos seguros Sí, seguros, pero ¿qué hay de papá? ¿Lo veremos de nuevo? Lita, cuando yo sea bien grande para pelear con Maxus, liberaré a tu padre y a nuestra gente ¿Por qué está turbado mi corazón? Debemos hacer lo posible por salvar a nuestro querido Primos No es fácil atreverse contra Omega 4, ¿hay señales de vida? No, los sensores indican negativo Estamos apuntando al blanco, pero la temperatura exterior baja rápidamente No puedo garantizar toda la capacidad de la nave estelar en estas condiciones severas ¡Listo! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Algo me detiene! No, no puedo presionar el botón ¿Qué está pasando? Una fuerza me toma los brazos a... Tornado, no presiones ese botón ¿Maestro Zebrian? Estoy seguro de que hay vida en el planeta Investigaremos Tornado, desactiva el seguro del blanco y llévanos abajo Parece que tenemos visitantes, Maxus En trozos más bien Les daremos una fría recepción ¿Cierto, Sarg? ¡Seguro! ¡Muy fría! ¿Ah? Zebrian tenía razón, hay vida en este planeta Los instrumentos de la nave no mostraron nada Este frío intenso pudo dañar algunos instrumentos ¡Oh! ¡Tornado, mira ya! ¡Oh! ¿De dónde salió esa cosa? Kaz, espera aquí Bienvenidos a Omega 4, su destino final ¿Quién dijo eso? ¡Mira, ya! ¡Mira! ¡Mira, ya! ¡Así es, Skyman! Yo digo, llevémoslos donde Maxus Terminemos con ellos y dejémoslos a merced del frío ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¿Necesitas ayuda, Tornado? Me gusta pelear con bolas de nieve ¡Mira, está en el estúrbico! ¡Brúrgico! ¡Rápido! ¡No es, Tornado! ¡Por aquí, es por aquí! ¡Para aquí, es por aquí! ¡Por aquí, es por aquí! ¡Por aquí, es por aquí! ¡Mira, ninguno es como Maxus! ¿Qué es esto? ¡Allí está! ¡Alcancémoslo! ¡Tornado! ¡Tócalo! ¡No si quieres, Chiman! ¡He oído mucho acerca de ti por Skeletor! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Déjeme saber si necesita más hielo! ¡Chocorro! ¡Chocorro! ¡No te preocupes, Kaz! ¡Yo te protegeré! ¿Ah? ¡Bien, bien! Díganme, ¿qué sucede aquí, ah? ¡Toscador! ¿Hay alguna forma de escapar de esta mina de gas? ¡La hemos buscado por muchos takes! ¡No hablen! ¡Maxus se acercó! ¡Qué ironía! ¡Los Prine-Man sellando su propia condena! ¡Maxus! ¡Tú en verdad no eres un buen muchacho! ¡Lo sé! ¡Y me gusta ser así! ¡Tiene que haber un modo de acabar con Omega Negro, sin destruir también el planeta entero! Si así fuera, estoy seguro que yo ya sabría cómo hacerlo ¡Buenas noticias! El misil ha sido lanzado ¿Misil? ¿Cuál misil? El buscador del Omega Negro altera la composición molecular del gas transformándolo completamente ¿Transformándolo en qué? ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Esto es terrible! ¡El misil puede ocasionar un daño irreparable! Maxus es malo, destruyó nuestro planeta Spyra y trajo a nuestras familias a trabajar en las minas Ahora no nos deja ver a nuestros padres Algunas personas sienten placer con el sufrimiento de otras ¡Allí! ¡Esas son las cuevas de Maxus! Utilicé el amuleto de mi padre para encontrarlas antes ¡Pero Maxus me hizo regresar! Esta vez el peludo traidor se llevará a una gran sorpresa ¿Cierto, He-Man? Cierto, Maxus ¡Equivocación! ¡La sorpresa es para ti! ¡Corran, niño! ¡Escózame! ¡No la uses! ¡Mi monstruo de hielo es más fuerte que cualquier espada! ¡Acaba con ellos, mi helado amigo! El mal nunca puede contra el bien Esto ruye a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto es por mi papá! ¡Mi monstruo de hielo! ¡Fue un buen trabajo, Bluey! ¡Se desvinde! ¡Junto con tu oportunidad de realizar esos perversos planes! ¡Lo veremos! ¡No hay frío! ¡Tan intenso! ¡Yo no puedo moverme! ¡Eres mío, He-Man! ¡Mío! ¡Buena jugada, Maxus! ¡Sí! ¡Con Himan congelado no hay nada que nos detenga para tomar a Primoz! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a un esqueleto tendrá que arrodillarse ante Maxus, el magnífico! ¡Así pudiera alcanzar mi espada! ¡Vita! ¡Ahí está papá! ¡Parece cansado! ¡He-Man! ¡Hechicera! ¡El mal no puede contigo, He-Man! ¡Deja que el poder del bien fluya de ti! ¡Claro! ¡Te desafío, Maxus! ¡Ah! ¡Es tarde, He-Man! ¡Quédate confortablemente! ¡Estás condenado a permanecer en Omega 3! ¡Cuatro para siempre! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡No lo creo! ¡Te presento a mi familia de monstruos de hielo! ¡Tóscados! ¡Vamos a congelar a esos monstruos! ¡No vas a ninguna parte, Maxus! ¡¿Qué haces?! ¡No! 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 Miren qué es eso. ¡Algún tipo de misil! ¡Y viene hacia acá! ¿Mutantes? Mutantes. Ahora lo recuerdo. El misil cambia el Omega Negro por Gal de la Risa. ¿Ruji y su familia pueden regresar con nosotros a Primus, He-Man? Si ellos lo desean. Gracias, He-Man. Pero ahora esta es nuestra casa. Con el gas destruido, las cosas volverán a la normalidad de nuevo. Correcto. En especial desde que Maxus y Sar han sido trasladados a otra galaxia. Gracias por todo, Kaz. Es parte del deber de un guardián galáctico. Te extrañaré. Buen día para montar en bicicleta, ¿eh, Meldock? Sí, Gepo, ¿pero no crees que vamos muy rápido? No, esta bicicleta está hecha para altas velocidades. No sabrá un camino mojado. ¿Y si tienes que frenar? Como ahora. ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón, Gepo. Es buen día para patinar. Recuerda, monta despacio cuando el camino esté mojado. Oh! 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 ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.